LE HABÍAMOS MENCIONADO QUE ESTE SÁBADO LAMENTABLEMENTE SU PAPI DONA ALEJANDRO PERDIÓ LA VIDA DESPUÉS DE UNA OPERACIÓN DE PULMÓN Y BUENO ALAN A LA DISTANCIA TE LO HE DICHO TE ABRAZAMOS TE QUEREMOS AMIGO PERO HOY QUEREMOS RENDIRLE UN TRIBUTO A TU PAPI A ESA SONRISA ENCANTADORA A ESE HOMBRE QUE SIEMPRE QUE NOS LO ENCONTÁBAMOS NOS HACÍA SONREÍR ASÍ QUE VAMOS A RECORDARLO COMO AÉL LE HUBIERA GUSTADO QUE LOS RECORDÁRAMOS UN DÍA LLEGÓ A SORPRENDER A ALAN EN LA CASA DESPIERTA AMÉRICA AHÍ ESTA DON ALJANDO PARA CÍNOS. NO, YA, 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 YA VUY A RECOGER. BUENO, YA QUE LOS RECOJAN. NO TE LOS RECOJAN. CACHORRITOS. CACHORRITOS. CACHORRO. CÓMO ESTÁN, HIJO LIDO. CACHORRITOS. ¿CÓMO ESTÁN? HOLA. HOLA, CHIFF. HOLA, HIJO. FELICIDADES. SI ALGÚNA VEZ TE HA OFENDIDO CON ESA ME LA QUEDA RIVIENDO. FELICIDADES. NO, FELICIDADES A TÍ. FELICIDADES. MÁS DE LA PADRE. AY, VAN A VER. AY, ¿CÓMO ESTÁS? SEÑORES. OTRA VEZ ESTÁS AQUÍ, TE HICIERON GONADO OTRA VEZ. EL SUEGRO DE AMÉRICA. EL PAPÁS DE AMÉRICA. QUÉ BUENA SORPRESA. GRACIAS. ESTE DÍA DEL PADRE. DE VERDAD. ESTE ES UNA SORPRESA PARA MI QUERIDO ALAN. ESTE REGUERO FUE A PROÓSITO PORQUE ALAN NO SABÍA QUE LE HEMOS TRAÍO EN ESTE DÍA DEL PADRE QUE ES MUY ESPECIAL PARA ÉL, AL HOMBRE MÁS IMPORTANTE DE SU VIDA, SU PADRE, QUE NOS VIENE A ACOMPAÑAR COMO EN TODAS LAS OCASIONES ESPECIALES PARA NOSOTROS DE DESPIERTA AMÉRICA. GRACIAS POR ESTAR POR AQUÍ. DE VERDAD, SON UNA PERSONA LINDAS Y FELICIDADES, PAPÁ, PORQUE TAMBIÉN NOSOTROS NOS LO MERECEMOS, ¿NO? TODO EL TIEMPO, MI QUERIDA ALAN. MUY CONTENTO, LA DA QUE GRACIAS, NUEVAMENTE. MI PAPÁ QUE SIEMPRE SE PRESTA PARA TODO, ACABA DE LLEGAR A CONOCER A MICHEL, YA LO REGRESARON, YA VINO. GRACIAS, GRACIAS. ES UN EJEMPLO, LO AMO, ES MUY DIVERTIDO, CREO QUE SAQUÉ MUCHO DE ÉL PORQUE... Eres IGUAL DE GUAPO QUE TU PAPÁ. ANDO BUSCANDO AL PAPÁ. NO, LA VERDAD QUE ES UN ORGULLO, Y CADA VEZ QUE ESTOY CON ÉL PLATICAMOS, LE CUENTO TODOS, MI AMIGO, DESDE CHIQUITO SIEMPRE ME ABRIÓ LAS PURZAS PARA PLATICAR DE LO QUE FUERA, Y YO CREO QUE ES LO MÁS IMPORTANTE, LA COMUNICIPACÓN CON LOS PADRES, Y ES LO QUE HE TRATADO DE INCULCAR A MIS HIJOS, Y CREO QUE AHÍ VAMOS POR BUEN CAMINO, GRACIAS A LO QUE ME ENSEÑAMOS MIS PAPÁS, EN ESPECIAL TAMBÉN ESTE CABALLERO ACÁ, QUE EL AÑO PASADO ESTUVO MUY ENFERMITO. PERO HIERVA MALA NUNCA MUERTE. AQUÍ ESTÁ, AQUÍ ESTÁ SANO, GRACIAS A DIOS. SE LE QUIERE MUCHO, MUCHAS FELICIDADES, Y QUE SIGAN COSECHANDO ÉXITOS Y ALEGRÍAS PARA TODA LA FAMILIA QUE LO QUEREMOS MUCHO, PORQUE YO YA ME INCLUYO AHÍ. PERMÍTANME, POR FAVOR. YA QUISIERAS TENER ESA MATA. YA QUISIERAS TENER ESA MATA. ESTAMOS IGUALES. ESTAMOS IGUALES. EN ESO NOS PALECEMOS. NADA MÁS QUE EL TIENE 70 AÑOS Y YO TENGO 40. TENER ESA MATA. YA QUISIERAS. NOS HICIERON LLORAR MUY TEMPRANO, HOMBRE. MUCHAS GRACIAS, QUÉ BUENA SORPRESA. DEL ABUELO DE AMÉRICA. DEL ABUELO DE AMÉRICA Y EL SUEGRE, POR QUÉ ME DINITAS. LE QUIEREN DECIR ALGO A SU ABUELITO? NADA QUE TE QUEREMOS MUCHO Y TE EXTRAÑO MUCHO CUANDO NO ESTÁS AQUÍ. YO LO SABO. LA VERA QUE SE LLEVA MUY BIEN. TENER EN EL PAPI. Y NO QUIERA LA NICOLA. BAILANDO. COMO SIEMPRE. HIJOLES. SE VAN A SACAR CANAS VERDES. GRACIAS. NO LO ESPERABA. SE LO JURO POR DIOS. UNA GRAN FAPESA. GRACIAS A LA PRODUCCIÓN. LA DE UNA GRAN FAPI. PERO ESO ES DESTIERTA AMÉRICA. PORQUE PARA SOY DESPIERTA AMÉRICA, SEÑORES. A UNIR SUEÑOS. Y A TRAVÉS DE USTEDES, PUEZ, PUT, LOS QUE TENEMOS A NUESTROS PAPI LEJOS, PODEMOS SENTIR un POQUITO ESTE CARIO. Y NO TENEMOS PAPI. AQUÍ ESTÁ EL PAPÁ. ESTÁ REPRESENTANDO A TODOS LOS PAPÁS. ESO REPRESENTA TANTAS FAMILIAS, ESTÁN LEJOS. AQUÍ LO ABRAZAMOS. ESTE ABRAZO ES PARA TODOS USTEDES QUE TIENEN A SU PAPI LEJOS Y QUE LA PASEN BIEN QUE LO HONREN EN VIDA QUE ES LO ÁS IMPORTANTE. SI ESTÁ PELEADO POR SU PADRE LLÁMELO EN ESTE MOMENTO. OLÍDESE DE TODO. DÍGALES QUE LO AMA. HOY ES EL DÍA PARA ESO. TODOS LOS DÍAS MI PAPÁ SE LOS JURO POR DIOS. TODOS LOS DÍAS MI PAPÁ ME HABLA. Y LOS HABLA A TODOS A MARCA, MI HERMANO ERIC, PARA VER CÓMO ESTAMOS. TODOS LOS DÍAS NOS MANDO UN MENSAJE. TODOS LOS DÍAS QUIERES SABER CÓMO ESTAMOS. ESO ES LO MÁS IMPORTANTE. MENSAJE, HABLAR POR TEÉFONO. HAY QUE ESTAR SIEMPRE PEGADOS, SIEMPRE JUNTOS. ESA ES LA FAMILIA Y ES LO MÁS IMPORTANTE. ABRAZALOS. ES LA MÁS IMPORTANTE. ES LA MÁS IMPORTANTE. ES LA MÁS IMPORTANTE. ELLOS SIEMPRE ME CONTESTAN DECIR. DON ALEXANDRO PARA SIEMPRE. Y LO DECÍAMOS HACE RATO, VIVIRÁ EN EL CORAZÓN DE ALAN PORQUE TENGO LA DICHA DE PODER LLAMARLO AMIGO, HERMANO Y SÉ QUE REDÓ LA ALEGRÍA DE SU PAPÁ, LA BONDAD DE SU PAPÁ. ASÍ QUE ALAN PUES TU PADRE NO MUERTO, VA A VIVIR EN TU CORAZÓN Y EN EL DE TUS HIJOS. ASÍ QUE ESTE ES UN PEQUEÑO HOMENAJE A LA VIDA DE ESTE SEÑOR QUE TAMBIÉN TUVE EL PRIVILEGIO DE CONOCER Y ASÍ LO VAMOS A RECORDAR. CLARO QUE SÍ. Y ALAN Y TODA LA FAMILIA THATCHER DESDE AHORA TIENEN UN ÁNGEL, UN ANGELOTE EN EL CIELO QUE VA A ESTAR CUIDÁNDOLOS Y VA A ESTAR PROTEGIÉNDOLOS. Y COSAS, COSAS RARÍSIMAS LES VAN A PASAR. TE LO DIGO, YO PERDÍ A MÁS IMPORTANTE ALAN QUE QUEREMOS QUE NOSOTROS TE QUEREMOS MUCHO Y QUE TODA ESTA GENTE QUE ESTÁ AQUÍ TAMBIÉN TE ESTÉ MEANDO MUCHA BUENA ENERGÍA, TE ESTÉ MEANDO MUCHA FUERZA PARA QUE DIOS TE PUEDA DAR CONFORMIDAD Y SE PUEDA ACEPTAR ESTA PÉRDIDA Y SOBRE TODO TAMBIÉN A LA VIDA DE AGRADECER EL TIEMPO QUE ESTUVO AQUÍ, QUE ESTUVO ALEGRADO, QUE ESTUVO ILUMINANDO CON SU SONRISA, CON SU BUEN SENTIDO DEL HUMOR AQUÍ EN DESPIERTA AMÉRICA. VAMOS A RECORDAR A TU PADRE, VAMOS A RECORDARLO ASÍ COMO LO ACABAMOS DE VER COMO UN SER DEFINITIVAMENTE LLENO DE LUZ. ESTAMOS CONTIGO, TE QUEREMOS Y TE ENVIAMOS MUCHÍSIMA FUERZA.